Muy buenas tardes, bienvenidos a Equipamiento de Cocina. Soy Angelo Bertini. Estamos transmitiendo en vivo desde Equipamiento de Cocina, ubicado en Surquillo, en la ciudad de Lima. Bien, el día de hoy vamos a hacer muchas, muchas preparaciones. Pero necesitamos interacción. Ustedes pueden participar y preguntar en cualquier momento, hacer preguntas de la preparación. Vamos a utilizar nuestro horno de piedra refractaria, horno italiano, doble cámara, nuestro horno de convección. Y vamos a hacer un montón de preparaciones. Pero necesitamos que ustedes participen con preguntas importantes, que nos digan desde dónde nos escriben, desde qué ciudad, si están en Lima, desde qué distrito. Y así hacemos una conversación más amena. El día de hoy me acompaña Eric, es un compañero de Equipamiento de Cocina, y nos va a ayudar a hacer preparaciones. Eric, ¿qué tenemos para el día de hoy? Más o menos, ¿ah? Buenos días, hermano. Tenemos panes de chocolate, croissant, los minis también que tenemos, versión mini, y hamburguesa. Y pan de hamburguesa. Panes artesanales. Pan de hamburguesa, mini croissant. También voy a preparar pizza, calzones. Muchas preparaciones que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, cuando a mí me preguntaron si el horno que tenemos aquí, ya en anteriores transmisiones en vivo he hecho pizza, he hecho focaccia, me dicen, Ángeles, ¿solamente para eso? No. Se puede hacer muchas preparaciones. Y antes de iniciar, yo soy un amante de las pizzas vegetarianas, y voy a hacer un breve ejemplo de cómo podemos utilizar, además de la preparación, cómo puedo preparar mis vegetales previamente, antes de hacer la cocción. Por ejemplo, lo que tengo acá son zucchini y tengo pimientos. Le voy a echar un poco de aceite de oliva, y lo voy a meter un poco al horno para darle un poco de cocción, antes de armar en la pizza. Entonces, si quiero, lo puedo saborizar una nada de orégano, solamente para que aromatice, un poco de sal, y basta, y se va al horno. Así vamos a comenzar, antes de hacer todas las preparaciones que tenemos el día de hoy. Así es que lo voy poniendo por aquí. El horno está a casi, casi 300 grados centígrados de temperatura. Listo. Eso lo voy a dejar por unos minutos. En lo que se va haciendo, vamos haciendo otras preparaciones. Y yo quiero comenzar con el horno de convección. Para esto, Eric me va a ayudar. A ver, Eric, vamos a poner primero aquí, lo vamos a presentar, antes de hacer la cocción, y luego hablamos un poco del horno, cómo lo va a trabajar, y en qué tiempo. Si ustedes tienen dudas y preguntas, aquí estamos para responder inmediatamente. A ver, Eric, ¿qué vamos a preparar primero? Ponlo acá en el centro. Aquí tenemos mini croissant. Y, ah, qué lindo. Qué lindo. Ponlo a la derecha. Mini panes de chocolate. No tengo a la mano, a ver si me ayudas Alejandro el termómetro, para poder ir registrando el paso a paso que vamos a hacer. Bien, estén atentos, porque este horno de convección está en promoción. En promoción por todo el mes de mayo. El mes de mayo es el mes del Día de la Madre. Las madres emprendedoras que tienen negocios de panadería, pastelería, sería un regalazo también, ¿ah? Entonces, vamos a comenzar esta preparación, horneando estos mini croissant, y estos pastelillos de chocolate, varias preparaciones. Eso me gusta, Eric, mezclar, hacer múltiples, hacer muchas preparaciones en una sola horneada. Eso aquí nos ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? A ahorrar tiempo de cocción, a ahorrar tiempo de todo. Y este horno, que parece pequeño, pero no lo es, es un horno de cinco bandejas. A ver. Perfecto. Entonces, ya estamos listos. A ver, Eric, ¿a qué temperatura lo vas a hornear y en cuánto tiempo? Lo vas a hornear en 165, y van a salir regularmente en 15 hasta 20 minutos. 15, 20 minutos. Esto quiere decir que, naturalmente, como son diferentes preparaciones, cada uno tiene su propio... Sí, puede seguir avanzando. Cada uno puede tener su tiempo de cocción, pero eso no impide que toda la cocción se pueda hacer al mismo tiempo. Ya saben que ustedes pueden hacer preguntas, pueden participar, díganme desde dónde se encuentran, y así podemos ir respondiendo todas las preguntas aquí en vivo. Nosotros somos equipamiento de cocina, tenemos 12 años diseñando y equipando restaurantes en todo el Perú. Estamos transmitiendo en vivo, y vamos a hacer estas preparaciones, primero utilizando el horno de convección, y luego vamos a utilizar el horno de piedra refractaria, que ya he puesto una preparación al inicio de esta transmisión. A ver, por el lado de atrás está Zayda, atenta, atenta por las preguntas que tengan. Pueden participar. Esperando que hayan muchas, muchas preguntas. Claro que sí, de acá la respondemos inmediatamente. Y por otro lado tenemos a Alex, que está muy pendiente de los mensajes que pueden recibir, para que ustedes, si tienen alguna consulta de los precios, que quieren recibir información técnica. Alex, ¿dónde está? Por acá, por acá, por acá. Muy bien, esa es la actitud, esa es la actitud, porque yo les he dicho que al final nos vamos a comer todo esto, por eso que todos están ahí a la expectativa. Che pizza delivery, me están pidiendo. Hoy día no te preocupes, que vamos a hacer todo el tipo de pizza después, durante esta transmisión. Bien, como les decía, si ustedes tienen consultas por el horno, por la licuadora, por todos los equipos que tenemos aquí, hagan las consultas, que Alex ya está atento para responder inmediatamente. Y Zayda está atenta a las preguntas que ustedes pueden tener, y también las respondemos aquí. A ver, Eric, ¿qué estamos haciendo por aquí? Estamos acabando de pintar los croissants, y vamos a hacer unas hamburguesas. Perfecto, estamos ya pintando, ya antes de ingresar al horno. Lo bueno de este horno, es que tiene cinco bandejas de capacidad. Podemos ingresar toda esta variedad de diversas preparaciones que hemos hecho, y lo va a hacer cada uno en su tiempo, y a medida que ya esté listo, lo vamos a ir sacando. La idea es que ustedes puedan comprobar el tiempo real, en cuánto tiempo se hace esta preparación. ¿Todo bien por atrás? Gracias. Bien, ahora vamos ya ingresando. Eric, ¿podemos ir ingresando algunas bandejas? Sí, ya estamos precalentando el horno. Ah, ya estamos precalentando el horno. Bien, por otro lado, ya tengo casi listo lo que puse al inicio, que puse unos vegetales, para hacerlo luego en mi pizza vegetariana. A ver, vamos a ver cómo va. Había puesto unos zucchinis, les estoy dando un pequeño giro, y eso se va a hacer muy, muy rápido, y luego lo voy a utilizar para hacer pizzas, calzones, u otras preparaciones. Bien, estamos atentos a sus preguntas, que puedan tener ustedes alguna duda, aquí vamos a responder en tiempo real. Si ustedes desean venir al local de equipamiento de cocina, nosotros estamos en calle San Lorenzo, 1051 Surquillo, en la ciudad de Lima, y hacemos envíos a todo el Perú. Hace poco estuvimos en la ciudad de Tarapoto, donde tenemos ya varios clientes, varios restaurantes, pizzerías, y la verdad que muy linda la ciudad. El día lunes vamos a estar en la ciudad de Trujillo, y si ustedes quieren de otra ciudad que los visitemos, coméntenos, coméntenos a qué ciudad quisiera que nosotros visitemos. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al restaurante, visitamos la cocina, estudiamos un poco la operación, y le damos la asesoría de cómo mejorar los procesos, los tiempos, los flujos, que una cocina mejor organizada puede acortar los tiempos de salida de platos, evitando la contaminación cruzada. Esa es la asesoría que nosotros brindamos también en equipamiento de cocina. Bien, ya estamos listos. Eric, ¿con qué comenzamos? Perfecto, entonces los mini croissant van directo al horno. Yo te lo paso. Listo. Va la primera bandeja. Los panes de chocolate, estos son seguramente los más pedidos, ¿no? ¿Quiénes quieren este chocolate? ¡No! ¡Ah, y sí! ¡Todos, por favor! ¡Ah, y sí, verdad! ¡Ah, y sí, verdad! ¡Bien, bien, bien, bien! Me comprometí para una fiesta, señor Ángelo, necesito un bocadito. Ya, no te preocupes, ya van a salir. Lo bueno es que aquí sale bastante rápido, ¿va? Aquí lo bueno y lo importante es que ustedes pueden ver la versatilidad de este horno, que estamos haciendo diferentes preparaciones, los mini croissant, pan de chocolate, pan de hamburguesa, un croissant de un tamaño más grande, y otras preparaciones. Aquí se hacen las cinco bandejas. ¿En qué tiempo, Eric? 15 minutos van a salir los mini croissant y en ese orden. Ok, en ese tiempo y en lo que vamos conversando, esto va a estar en curso, y lo bueno es que esta transmisión en vivo nos va a ayudar a comprobar en tiempo real cómo va a ser la cocción y en cuánto tiempo, y ustedes pueden ver el resultado. Ese es el verdadero espíritu de esta transmisión en vivo. No hay nada más honesto que esto, porque como sale, salió. Acá no es un video que está editado, que se pueda sacar, se prepare, después se saca el resultado debajo de la mesa. No. Ustedes van a ver cómo va a salir y en qué tiempo. Bien, en lo que se va haciendo, voy a hacer una preparación. ¿Todo bien por aquí? Muy bien. Voy a hacer una masa, voy a hacer una pizza. ¿Qué les parece? En lo que se va haciendo. Señor Ángelo, Miguel Ángel Quispe nos manda saludos desde Huancayo. Saludos desde Huancayo, mi hermano. Miguel Ángel Quispe, Mr. Apache de Huancayo. Saludo para él. Está yendo muy bien con sus locales de Mr. Apache. Cliente de equipamiento de cocina. Bueno, voy a sacar esto, que ya debe estar listo, que le di solo una precocción. Casi se me cae. Sale uno. Sale otro. Es solo una precocción antes de preparar una pizza. Dejo aquí que se enfríe. No hay problema, ya estamos acostumbrados con el caliente. Un favor, Eric, si me ayudas para que pueda deslizarse. Acá hay papel. Y vamos a preparar una pizza. Alejandro, por favor, un cornet, si fueras tan amable. Aquí tenemos el termómetro. Miren, quiero mostrarles este horno. Aquí tenemos 400 grados de temperatura, piedra y cielo. Tiene doble temperatura. Voy a preparar una pizza y la idea es hacerlo en menos de 3 minutos, con masa fresca. La temperatura de la piedra en este momento está en los 372 grados centígrados. Y el cielo... A ver si pueden ponchar, por favor. ¿Cuánto está? 440. Gracias. ¿Y la piedra? 365. Juan Ligerra, dice. Bien, entonces, esta combinación de temperatura va a hacer que mi masa de pizza va a estar en un tiempo máximo, máximo de 3 minutos. Vamos a pasar por 3 minutos. Bien, tengo estas masas que están en estas cajas especiales de fermentación que también las tenemos disponibles aquí en equipamiento de cocina. Vamos a hacer esta preparación con masa fresca. Vamos a ver. Esta masa tiene alto porcentaje de hidratación, por eso vamos a tratar de cuidar lo mejor posible. Vamos a ponerle un poco de harina por aquí. Si ustedes tienen preguntas, por favor, acá estamos para responder inmediatamente. Bien. En lo que voy estirando la masa, la masa fresca, por supuesto, ustedes díganme, ¿qué pizza preparamos? No me vayan a decir, jahoyana. Una con piña y rasgo, por favor. Lo primero, lo primero que le dije, lo primero que le dije. Con champiñones. De champiñones, de verduras. Bueno, pero no es que yo tenga de huancaína, el tarapoto de nuestro cliente que nos lleva una regional, muy rica, así, la casa de la piña, ya no. Oye, verdad, esa pizza con chorizo regional y cecina, uf, una bomba explosiva de sabor. Riquísima, muy buena, muy buena. Muy buena. Ahora, no es que yo tenga algo en contra de la pizza de la piña, es la que más, incluso en mis pizzerías, es la que más se vende. Sí la tenemos, sí la tengo. El señor Miguel Ángel Quispe dice una de lomo saltado. Qué rico, una pizza de lomo saltado. Una vez, una vez la preparé en Italia, les gustó a los italianos, una pizza de lomo saltado, qué rico. Bien, le voy a poner rejilla, dado que la temperatura está por encima de los 400 grados centígrados. y lo vamos a hornear en un tiempo máximo, máximo, de tres minutos. Ustedes van a contar, ¿ah? Ustedes van a contar y ustedes me van a decir si realmente este horno es tan veloz como nosotros lo decimos. Ok. Como ya saqué la cocción de las verduritas que ya están listas, que fue lo primero que hice al inicio, vamos a hacer una de verduras y luego la vamos combinando con los diferentes tipos de preparaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos aquí un saludo desde Moquegua, el señor Sirian Elia. Ah, un saludo para él desde Moquegua. Sí, señor. Muy bien, gracias, gracias por compartir. Vamos a ponerle el queso que ya lo tengo rallado. También tenemos el rallador de queso, ¿ah? Para los que quieran hacer la consulta, recuerden que Alex está atento a los comentarios para los que pidan información de alguna máquina, está aquí para responder inmediatamente, para mandarle todos los precios. Señor Ángelo, los comentarios están pidiendo pizza el señor Ciro Zappa, una con salame, salchicha alemana, pepperoni y tocino. ¡Va! ¡Va, su mamá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tenemos acá en nuestra mesa de toppings, en nuestra mesa de armado de pizza, tenemos, sí, tenemos salame, tenemos salchichas, tenemos alguna variedad de cosas. ¿Bien? Bueno, me van a disculpar la mano, pero no es para ventas, sino es para nosotros. Sí, lo sé, normalmente uno se pone guantes, sí, pero eso es una transmisión en vivo, no estamos en servicio. Le ponemos las verduras. Ok, a este punto, ¿qué más le agregamos? Ya que es una de verduras, ¿qué le pongo? ¿champiñones? ¿qué pasa con los champiñones? ¿qué pasa con los champiñones? No me gusta. Aceitunas, ¿verdes o negras? Negras y pimiento. Negras y pimiento. Ya tiene pimiento. Tenemos aquí al señor Henry Abad, desde Virú, nos manda saludos. ¡Ay, desde Virú! Un gran saludo. ¿Cómo se llama, perdón, Sergio? Henry Abad. Ah, Henry. Henry, un gran saludo, gracias, gracias por comentar. Uno de nuestros buenos clientes. Claro que sí, claro que sí. ¿cebolla? ¿cebolla le pongo? Sí, sí. Es de verdura, sí. Ya, esa sí es completamente vegetariana. No es vegana porque tiene queso, tiene queso mozzarella. Tenemos por aquí otro saludo del señor Capu Jaime Villafuerte. Saludos a mi amigo Cebichito de Mil Oficios. ¡Capu! Un gran abrazo, un gran amigo. Con él trabajé en Panamericana Televisión hace muchos, muchos años. Muy divertido. Una persona muy agradable con el que se podía compartir en el trabajo, en verdad. Un fuerte abrazo, Capu. Gracias. Le pongo un chorrito de aceite de oliva. ¡Ahora sí! ¡Estamos listos! Ya tengo esta preparación. Es una pisita, en verdad, que ustedes la han armado y lo vamos a poner en el horno en un tiempo máximo, máximo de tres minutos. A ver, si me ayudas. Yo le abro la puerta. Ya tenemos el cronómetro listo. ¿Tenemos el cronómetro? Sí, señor. ¿Qué hora es? 12 y 24. Entre la pizza al horno. ¡Ya! ¡Listo! Acércase la cámara, por favor. Y lo que va a suceder aquí es que rápidamente el borde, que es el cornichón, le va a desarrollar, va a crecer un poco y la pizza va a quedar doradita, crocante, el queso muy bien gratinado, así como nos gusta. ¡Qué rica pisita! Miren, rápidamente ya el queso gratinado. Ustedes lo pueden ver, yo desde aquí lo veo. Bien, seguimos, seguimos aquí en equipamiento de cocina, estamos transmitiendo en vivo, estamos poniendo a prueba nuestros hornos de piedra refractaria, hornos italianos, en la marca Prisma Food. Y además, ya tenemos por aquí el horno de convección, invitamos a la cámara, por favor, a que se acerque y que haga un acercamiento, por favor, y mira cómo va desarrollando la cocción dentro del horno. Miren, ve, hemos iniciado esta transmisión en vivo con esta preparación, horneando el pan, el croissant, el pan de hamburguesa, el pan de chocolate, y ya rápidamente podemos ver que ha desarrollado la masa. Hemos puesto el horno a full con todas las bandejas con una preparación mixta. A ver, coméntame, Eric, ¿cómo va? Tenemos un comentario de Gaspar Sicarelli. Ustedes estaban un mes atrás en la Feria de Parma, lo reconozco con la pizza andina. ¡Ay, gracias! Sí, estuve en Parma, participé en el Campeonato Mundial de la Pizza y sí, fue una experiencia muy linda, la verdad, poder compartir con unos grandes capos de la pizza. Estar, ir a Italia y competir en el Mundial de la Pizza es igual que venga otra persona de fuera de Europa a competir aquí en el Mundial del Ceviche. Imagínense, ¿no? Ese nivel. Unos grandes capos y la verdad que muy contento por haber participado en esa feria en Parma. Bien, ¿cómo va la cocción? ¡Wow! Acérquese a la cámara, por favor, en este minuto lo que hemos conversado, miren cómo va. Teníamos un cronograma de dos minutos con 23 segundos. Vamos a ver, voy a abrir. Si el espacio me lo permite. ¡Ay, qué linda pizza! Miren, ve. ¿En cuánto tiempo, Zayda? Dos minutos con 33 segundos. Dos minutos con 33 segundos pizza con masa fresca, masa artesanal. Le pusimos en los toppings, ¿qué le pusimos? Le puse zucchini, le puse pimiento, le puse cebolla, le puse aceitunas, ¿no? Y miren qué doradito está. ¿No? Vamos a ver, vamos a levantarlo un poco para que puedan ver lo doradito que está. Ahí está. Ay, todavía está un poco caliente. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? ¿Ah? Doradita. ¿Cómo levantó el borde? ¿Ah? ¿Cómo levantó el cornichone? ¿No? Ahora, eso también es técnica de amasado. ¿Ah? Es técnica de amasado. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó? ¿Buena? Mi slide para llevar. ¡Tú es generosa, por favor! ¡Tú es córdala para comer! No se preocupen. Erick, por favor. Erick, por favor. Una tabla. Vamos a sacarla de aquí. Y la ponemos, vamos a ponerlo en la mesa ya de productos finalizados. Ya, sacámosla. Y ya está. ¿Se dan cuenta la rapidez con la que preparamos en este horno? Imagínate lo que hace este horno en tu establecimiento comercial. La idea es que nosotros podamos preparar y tener esta velocidad para tener mayor rentabilidad en nuestro negocio. Vamos a poner un ejemplo. Una mesa tiene cuatro sillas. ¿No? Si nosotros estimamos un ticket promedio por persona, ¿cuánto nos va a dar? O sea, ¿cuánto va a consumir cada uno? Pero tenemos en cuenta que una pizza, por alguna extraña razón, una mesa de cuatro pide una pizza. ¿No? Entonces, la gente, si se sientan y solamente piden una pizza, y si nos demoramos cuarenta minutos a una hora en atender esa mesa, es una hora que esa mesa está ocupada y solamente va a consumir una pizza. ¿No? Ahora, si yo tengo un horno que me permite a mí realizar esta preparación con masa fresca en un tiempo máximo de cuánto Zaira fue? Dos minutos con treinta y tres segundos. Dos minutos con treinta y tres segundos. Con este resultado, hacemos este movimiento muy rápido para poder atender a las personas que van a comer, van a salir felices, contentos, se van y le damos rotación a esa mesa. Tenemos una pregunta. La parte de abajo, señor Ángelo, si lo pueden enfocar, está muy bien dorada. Ah, a ver, veas esa observación Alex que quiere ver la parte de abajo de la pizza. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerla por acá. A ver, ¿quieres ver la parte de abajo? Me van a disculpar la mano, pero esa es una demo, no es consumo final. ¿La pueden ver? Uy, qué linda está. Ahí sí la veo, sí la veo. Ah, crocante, crocante, a pesar que lo puse con rejilla. Bien, lo ponemos por aquí y ya está. Ahora sí, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, sí, tenemos una pregunta. Alain Olano Quispe, consulta, ¿venden gratinador doméstico? Hola Alain, gracias por tu pregunta. Sí, este es un tipo de gratinador que está en la parte superior, en la marca Amber. Estos son de lámparas de cuarzo, de cuarzo infrarrojo, para gratinar, calentar, tostar. Este es el más pequeño que tenemos y hay otras versiones un poco más grandes. De hecho, tenemos una variedad de equipos inmobiliarios de cocina. Si gustas, puedes venir a nuestro local, puedes venir a nuestro local o visitarnos, o Alexa, que está aquí atento, te puede enviar la información rápidamente. Bien, ¿cómo vamos la preparación, Eric? ¿Cómo va por aquí? Ya van a salir en un par de minutos. Dos minutos, no es mi croissant, seguido de las empresas. A ver, por favor, la cámara, me gusta que la cámara entre porque así rompemos esta imagen y nos adentramos al horno y podemos descubrir cómo va esta cocción. Esa es la parte que más me gusta. Miren, ya está tocando la parte de arriba de los que están ya al lado. Aquí va a ser que está dentro de los otros. Bien, me indican que tenemos una pregunta. El señor Américo Puma, ¿tiene rallador de queso? Precio, por favor. Por supuesto que sí, Américo. Tenemos rallador de queso, es una máquina procesadora de alimentos que corta, pica, raya, rebana, viene con cinco discos y es en la marca Amber que lo tenemos en stock para entrega inmediata. En este momento, Alex te va a mandar la información para que puedas tener la información técnica y el precio para que lo puedas revisar y si quieres hacer una prueba te invitamos a nuestro local de equipamiento de cocina porque aquí puedes probar todas las máquinas que tenemos en stock. Edu Rodríguez nos consulta ¿qué pizzería es para tener referencia? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué pizzería son para tener referencia? ¿Qué pizzería son? Bueno, nosotros somos los que tenemos los hornos. ¿Dónde tenemos los hornos? Quizás puede ser tu pregunta. Está en el local de La Bámbola, pizzería que está en Asia, son tres locales. La Picolina también tiene este horno. Zayda, ¿me ayudas por favor? ¿Quiénes más tienen este horno? El señor Henry Abad en Virú también tenemos como el señor El taller de Chiclayo en Trujillo en Trujillo en el señor Jorge Huilluz El italiano en Tarapoto también tiene horno Exacto. No, olvídate, tenemos más de nueve años trabajando con esta marca de hornos Prisma Food de Italia y son cientos, cientos de restaurantes que venimos atendiendo a todo el Perú. Pero si deseas conocer mejor el equipo hacemos esta demostración personalizada con el tipo de masa inclusive puedes traer tu propia masa. Ahora, otra de las preguntas que me hacen es si damos cursos para preparación de masa y sí, de hecho mañana el curso ya está todos los cupos llenos ¿dónde Zayda? Sí, ya tenemos disponible la próxima semana. La próxima semana se abre un grupo nuevo si quieren información del taller de preparación de masa técnica de estiramiento también lo hacemos aquí en equipamiento de cocina. ¿Bien? Ya van a salir. Van a salir. Listo. Eric me comenta que ya van a salir. Vamos a hacer un poco de espacio para poder la bandeja y poder presentarlo. Listo. Ya salieron los mini croissant. Uy, 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 uy. Vamos a ponerlo encima sobre la tabla central para que lo puedan ver. Miren, ve. ¿En qué tiempo se hizo, Eric? 16 minutos. 16 minutos en el horno de convección. Tener en cuenta que lo hicimos a full bandejas, ¿no? Con otras preparaciones. Digamos que si yo quiero hacer una bandeja full las cinco bandejas de los mini croissant lo va a hacer sin ningún problema y en ese tiempo. ¿No? Ya están listas. Naturalmente que las vamos a probar una vez que se enfríen. Pero, bueno, la cocción es, miren, no sé si lo puedo poner acá si la cámara todavía me da. Aquí. Esa es la parte de abajo. Esa es la parte de abajo. Esa es la parte de arriba. Ahí está. ¿Sí? Ahí sí lo pesca la cámara. ¿No? Que es una cocción bastante pareja. Ahora, ¿cuál es la promoción de este horno solo válido para el mes de mayo o hasta agotar stock? Es el horno de convección más cinco bandejas más una batidora de diez litros más una base con el riel portabandejas. Esa es la promoción que tenemos en mayo a un muy buen precio. Si ustedes quieren saber el precio, coméntenos para que Alex inmediatamente le envíe la cotización para que tengan toda esa información. Esta promoción es válida solamente para el mes de mayo o hasta agotar stock. Tenemos una pregunta. Sí. De Milagros Pilar nos manda un saludo desde Casma. Desde Casma. Gracias. Un saludo para ti y para todos los de Casma. Gracias. El señor Capu Jaime comenta que se ve muy buena esa pizza, señor Angelo. Ah, gracias Capu. Capu es un gran cocinero también, ¿ah? Capu, deberías de venir aquí un día a cocinar conmigo. A mí me gusta esta onda que tiene Capu que cocina bailando. ¿Ah? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Angélica nos manda saludos desde Chincha. Desde Chincha. ¿Qué precio tiene el horno de cinco bandejas? Sí, gracias por tu pregunta y saludos a toda la gente de Chincha. Este horno está en promoción. Te vamos a mandar dos precios solamente del horno y el precio del horno con promoción que incluye una batidora, una base con riel por la bandeja, cinco bandejas para que puedas trabajar. Te vamos a mandar en este momento Alex está atento a los comentarios y te vamos a mandar el precio para que lo puedas tener. Bien, hacemos una preparación. Eric, en lo que se va haciendo quisiera hornear unos panes crocantes aquí. ¿Tenemos listo para poder hacerlo? Porque claro, muchas personas me dicen Ángelo, yo hago pizzas pero también me gustaría hacer panes, me gustaría hacer otras preparaciones. Ya vieron que al inicio puse los vegetales para darle un poco de crocancia, un poco de cocción y ahora vamos a hacer panes artesanales. ¿Cómo quedan? ¿Cuál es la textura del pan? Vamos a ver cómo trabaja directamente en la piedra y eso es lo que vamos a hacer en la preparación en este momento. Tenemos una pregunta. Angélica nos comenta, programa en un curso presencial. Por supuesto que sí, te vamos a mandar la información de los cursos que también tenemos aquí en equipamiento de cocina. Bien, ya Eric está casi listo con los panes, los vamos a poner aquí y ¿en cuánto tiempo? Más o menos a ver si hago otra preparación. 17 minutos y eso. 7 a 20 minutos. Ah, ok. Pero vamos a ponerlo entonces primero y luego yo hago la otra preparación. ¿Qué tenemos aquí? Eric, tenemos pan de semillas, no, pan de finas hierbas, ¿no? Y el pan multigrano. El pan multigrano y el de finas hierbas. Pan de multigrano y pan de finas hierbas. Panes artesanales que vamos a hacer sobre la piedra, no le vamos a poner bandeja o si le ponemos bandeja? No. Va directo. Directo. Va directo a la piedra, eso es. La piedra le va a dar un gusto particular al pan. Va a desarrollar, se va a crocantizar y van a ver ustedes el resultado. A ver si la cámara, para que pueda ver cómo está cargando la pala con los panes que ya fermentaron. ahí está. Y lo va a poner directo a la piedra. Yo te llevo con la puerta. Vamos. Listo. Está, el horno se encuentra en la temperatura controlada a 240 grados centígrados. Y en 17 minutos va a estar listo. Vamos a llenar casi todo la piedra con diferentes panes para que pueda tener la cocción pareja. Y luego haré otro tipo de preparación para que ustedes puedan comprobar la versatabilidad de este horno que puede hacer diferentes tipos de preparación. Tenemos otra pregunta. El señor Ciro Zappa. ¿Tienes hornos que entran pizza de 30 centímetros al mismo tiempo? Hola Ciro, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Sí, de hecho que tenemos diferentes medidas de hornos dependiendo del tamaño de pizza. Por ejemplo, hay hornos que pueden entrar 4 pizzas de 30 centímetros al mismo tiempo en cada puerta. Y si tiene doble puerta entran 8. Y el tiempo de cocción es más o menos el tiempo que tú has visto. Lo hacemos en estos 2 a 3 minutos. Seguimos con los panes. Listo. Ah, ya huele rico, ¿verdad? Yo creo que lo dejamos ahí. Vamos a rociar un poco de agua y listo. En lo que se va haciendo voy a utilizar, ojo que este mismo horno tengo 2 temperaturas distintas. Yo puedo trabajar las 2 a full para hacer pizzas o puedo tener una a una temperatura diferente para hacer panes y otra a 400 grados que no ha perdido temperatura a pesar que he hecho una cocción. Sigue a 200 grados centígrados. Entonces, mientras se va haciendo panes voy a hacer más pizzas. El señor Miguel Ángel Quispe nos comenta pronto te visito Chet para trabajar a cuatro manos. Por supuesto, claro Miguel Ángel acá podemos preparar una de tus famosas pizzas de Mr. Apache por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Vamos a sacar esta masa. Tenemos también en el horno ya está casi listo, ¿no? Ya está casi listo. Dame un minuto para sacar esta masa y regresamos contigo para sacar ya todos los pancitos que están dentro del horno de convección. Estamos trabajando con dos hornos en este momento. Voy a dejar la masa aquí un momento y vamos con Eric por favor porque ya dice que los tiene listos. ¿Qué es lo que sale en este momento? Vamos a salir los croissants y los panes de chocolate. Uy, los panes... Acá dejanse parados, ¿verdad? ¿Quién dijo que quién quiere pan de chocolate? Para llevar... Ahí sí comentan, dicen yo, 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 yo. Uy, qué rico se ve esto. No saben lo que huele aquí. Ya es la hora, es la hora de la cuarta. Esos son los panes de chocolate. A ver si tenemos una ponchadita. Ahí está. Esto fue hecho en el horno de convección al inicio de esta transmisión en vivo. Comenzamos con esta cocción, lo pusimos dentro del horno de convección y miren el resultado. ¿No? Todo el hojaldre está doradito, está crocante. El chocolatito por dentro debe estar... Si yo lo parto por la mitad, todo va... Se cae por los costados. ¿No? También salió el croissant. Cambiamos de bandeja, Eric. Invertimos. No te puedo ayudar porque no tengo guantes en este momento. Eso es. Salieron los croissants. Ahí está. Vamos a girarlo un poquito. Exacto. Miren qué lindo están. Buen color, están crocantes, se ven que están con buena cocción, ¿no? Y el pan de hamburguesa que también ya salió. ¿No? Entonces, todas estas preparaciones lo hicimos en este horno de convección que es completamente digital, tiene inyector de humedad, tiene temperatura controlada hasta 300 grados centígrados. Podemos hacer todo tipo de preparaciones como panes, podemos hacer todo tipo de pastelería, pastelería fina y platos de gastronomía. En diciembre, aquí hicimos un almuerzo en equipamiento de cocina y preparamos una porcheta que quedó en este horno. ¿Qué tal quedó, chicos? ¿No sé qué probó? Ah, sí, ¿no? No, quedó muy, pero muy bien. Entonces, es un horno multifuncional, que ocupa poco espacio y lo mejor de todo es que se puede instalar en departamentos, en casas, en locales, en dark kitchen, en restaurante, en cafeterías. En verdad, es un horno que ocupa poco espacio, pero tiene alta producción. Y la mejor parte es que, como es un horno combinado, no tienes que hacer una conexión de agua. El horno cuenta con una pequeña bomba interna que puede absorber el agua de una botella, digamos, una botella descartable de dos litros y suficiente para que pueda extraer el agua y vaporizarla y lanzar este vapor dependiendo de la preparación que vas a hacer. Entonces, es un horno que solamente necesita ser enchufado, tiene bajo consumo de energía, no tienes que hacer una conexión diferente y no tienes que hacer una conexión de agua porque lo puedes conectar a una botella. Así de práctico y así de fácil. Y lo tenemos en stock para entrega inmediata. Dime, ¿podemos mostrar, por favor, los panes de hamburguesa? Eso lo pongo acá abajo para que no estorbe. Miren, un poquito más adelante, un poquito más adelante. Ahí está. Hicimos estos pancitos de hamburguesa. Tiene buen color, tiene buena textura, fueron también hechos en el horno de convección junto con todo lo que hemos hecho el día de hoy en una sola horneada. Se dan cuenta cómo ustedes pueden optimizar el espacio, los tiempos. Este horno es ideal para una cafetería o para un restaurante. La verdad que resuelve. En poco espacio puedes hacer diversas preparaciones. ¿Tenemos una pregunta? No, todavía no. Bien, vamos a seguir haciendo preparaciones, pero antes quiero invitar a la cámara por favor a que se acerque para que vean cómo van nuestros pancitos que los pusimos hace unos minutos. Acércate, por favor. Los pusimos directamente sobre la piedra a una temperatura de 240 grados centígrados de temperatura general y siguen ahí en cocción a medida que vamos conversando esta cocción va a estar lista y vamos a ver cómo va quedando. A ver si alguien me ayuda, vamos presentando la mesa para poder poner todas las cocciones que hemos hecho el día de hoy y en lo que voy a preparar otra pizza. Si ustedes tienen dudas, preguntas, aquí estamos para responder inmediatamente. Bien, para las personas que recién se enganchan estamos transmitiendo en vivo desde el local de equipamiento de cocina en la ciudad de Lima. Estamos haciendo las demostraciones de preparación en nuestros hornos italianos de piedra refactaria en la marca Prisma Food y en nuestros hornos Amber de convección donde hemos hecho mini croissant, hemos hecho panes de hamburguesa, hemos hecho el pan de chocolate. En verdad ha quedado bastante, bastante bien. Ahora estoy estirando una masa fresca para hacer otra pizza. Bueno, yo ya me di el gusto de hacer una pizza como yo quería, que yo quería una vegetariana y ya está. Ahora ustedes me van a decir ¿qué le pongo a esta pizza? Salame. Salame. Ah, quieren carne. Jamón. ¿Qué más le ponemos? Chorizo. Chorizo, jalame, jamón. ¿Y cómo la llamamos? ¿Una carnívora? Carnívora. Oye, sí, ¿no? Ciertamente que aquí le gusta, a todo el mundo le gusta una pizza bastante cargada, ¿no? ¿Salsa de tomate o blanca? Salsa de tomate. Ok, vamos, está bien. La tradicional, vamos por la tradicional. Vamos, la tradicional, ponemos salsa de tomate. Estiramos rápidamente. Ya saben que esto va a salir en unos pocos minutos, ¿ah? ¿Le ponemos mozzarella? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ya, ahora, yo le voy a poner lo que ustedes me digan, ¿ah? Lo que ustedes me digan lo voy a poner. Listo, estoy listo, ¿qué quieren? Salame. Salame, vamos, por aquí tengo salame. Vamos a ponerle salame. Vamos a ser generosos. Ya está ahora el almuerzo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Son 12 y 46 de la tarde. Uno más, uno más para que se vea bonito. ¿Qué más le ponemos? Jamón. Jamón, pero si ya tiene, ok, vamos a poner. Chorizo. Ah, cargada, bien. Bien cargadita, vamos a ponerle jamón. Ya es ahora el almuerzo. Ya es ahora el almuerzo, es verdad, Saida, tienes razón. Tenemos jamón, tenemos jamón, tenemos jamón, ahí está bien, una más. Ya está. ¿Qué más le ponemos? Ah, me dijeron salame, ¿verdad? No, chorizo. Hay que ponerle dientes y hasta el almuerzo. Ya pues, Alex, está bien, estamos en vivo ahorita, Alex. Vamos a ponerle chorizo de finas hierbas, ya está. Oye, es bien cargada esta pizza, ¿eh? Ya. Listo, ¿algo más? ¿Está bien? ¿Aceite de oliva? Un poquito para darle gusto. Sí. A ver, vamos a ponerle un poco de aceite de oliva. Dijo un poco, ¿verdad? Se me fue. Listo, Erika, a ver si me ayudas, por favor, yo te ayudo con la puerta. Saida, por favor, ayúdame con el cronómetro, porque esta pizza se va a hacer en menos de tres minutos. Listo, abrimos la puerta, ponemos cronómetro, ya. Listo. Es una pizza que contiene salsa de tomate, tiene mozarella, tiene salame, tiene jamón y tiene chorizo de finas hierbas. Esa pizza la han creado ustedes. ¿Qué nombre le van a poner? La carnívora. La carnívora, ok. Bien, en lo que se va haciendo tenemos cocción de pan por este lado y por el otro lado ya salieron los mini croissants, salieron los croissants, pan de chocolate, y todas las preparaciones que ya están listas por este lado de aquí. Bien, para las personas que recién se enganchan, estamos transmitiendo en vivo desde el local de equipamiento de cocina, estamos poniendo a prueba nuestros hornos de piedra refractaria y nuestros hornos de convección. Hemos hecho pizzas, hemos hecho mini croissant, hemos hecho pan de chocolate, hemos hecho diversas preparaciones para que ustedes puedan comprobar en tiempo real cómo es la cocción en estos hornos y cómo es el resultado porque es la parte importante. Nosotros sabemos que hacemos una inversión importante en nuestro establecimiento comercial y lo importante es ver cómo trabajan los equipos antes de realizar esta inversión y nosotros les damos la oportunidad de poder probar todos los equipos para que ustedes puedan comprobar cuál es el resultado que da estos hornos en el producto. Ahora, claro que nosotros lo estamos haciendo con nuestros insumos, pero si tú quieres probar, por ejemplo, si quieres venir con tu masa y probar el horno, por favor, estamos aquí para que lo puedas probar, lo coordinamos y podemos hacer esas preparaciones el día que ustedes lo requieran. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, estamos aquí para responder inmediatamente. Sergio Levano le manda salud. Sergio, un fuerte abrazo, Sergio. A ver cuándo te animas a venir aquí a preparar esos ricos pancitos que posteas todo el tiempo. Si te sigo, Sergio. Bien, voy a dar un giro a esta pizza. ¿Cuánto va de tiempo, Zayda? Ya llevamos dos minutos exactos, señor Ángelo. Dos minutos y ya está. Ya está, pero para mi gusto lo voy a dejar un tiempo más porque yo quiero que esté doradita. Como está bien cargada, pasa por favor, que pase la cámara. Ya está, ya, ya está, pero yo quiero que esté bien doradita. A mí me gusta cuando la pizza está crocante, ¿no? Ya está, voy a sacar la pizza. Dame el tiempo, Zayda, por favor. Dos minutos y veintisiete segundos. Dos minutos y veintisiete segundos y ya está. Tan, 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 un segundo por favor. Listo. Muy buena, muy buena. A ver si me ayudan con la cámara. A ver, está, miren la cocción, crocante. Y el tiempo, señor Ángelo. Y el tiempo. Solo fueron dos minutos cortados. A mí, a mí una, alguna vez me dijeron, no, los hornos eléctricos no sacan el estilo napolitano, no lo hace con los puntitos negros. Acá está, señores. Y lo hemos hecho en vivo, no es una grabación, no hemos sacado una pizza debajo de la mesa. Ahí está. Acá está. Miren los puntitos negritos. ¿No? Ahora, si ustedes lo quieren en un formato de pizza blanca que no tengan los puntitos negros, simplemente la sacamos antes. ¿No? Si la quieren sin borde, lo hacen en la técnica de estiramiento no tocan el borde. ¿No? Yo aplico una técnica que no toca el borde para que pueda crecer el cornichone. Pero si ustedes lo hacen más plano y a mano, van a tener otro tipo de resultado. Así que no se preocupen si ustedes lo quieren hacer de otro formato o de otra manera. Pero acá lo importante es que lo que vemos es que la masa está completamente dorada, la cocción de los, propiamente, de los embutidos está, el queso está completamente gratinado. ¿No? Y la parte de abajo perdón, perdón por la mano, no es una pizza para clientes sino para nosotros ven los puntitos de crocante si está. Ok. Bien, es lo importante, ¿no? De una pizza que tiene una cocción bastante pareja y sobre todo que se ha hecho en un tiempo bastante, bastante rápido. Durante esta cocción yo he utilizado el horno en la parte inferior a 400 grados y como tiene doble puerta en la parte superior lo tengo, tengo preparando panes, tengo preparando panes. Entonces, es un horno también versátil que hace diferentes preparaciones. Puedo aprovechar las dos cámaras para hacer pizzas o voy intercalando, hago panes, puedo hacer lasañas, puedo hacer diferentes preparaciones. Todas las preparaciones que quisiéramos hacer lo hacemos en este horno. Ahora, para las personas que tienen panadería, pastelería, pastelería fina, tenemos el horno de convección. Hemos hecho ya otras preparaciones y ya estaba listo, ya está encima de la mesa, no sé si lo pueden ver. Si me ayudan, por favor, con la cámara para ponchar cómo va quedando nuestras preparaciones que hemos venido sacando en estos hornos. El señor Sergio Levaro nos comenta, mañana te visito por mi horno pizzero. Gracias, Sergio, te espero, te espero mañana. Vamos a poner, ¿tenemos una tabla? Si no, ya después buscamos otra. Listo. A ver, ¿qué otra preparación quisieran que realicemos? Calzone. Ah, calzone. Un calzone, calzone, calzone. Ok, vamos a preparar un calzone. Y la verdad es que preparar calzone es muy, muy, muy sencillo. Vamos a hacerlo aquí. A ver, para las personas que recién se enganchan, estamos transmitiendo en vivo en el local de equipamiento de cocina, estamos poniendo a prueba todos nuestros equipos, hemos hecho pizzas, hemos hecho croissant, pan de chocolate, pan artesanal, pan de hamburguesa y ahora voy a hacer un calzone. Tenemos una pregunta, señor Ángelo. Sí, una pregunta. Joseph Villavicencio, ¿cuál es el tamaño de ese horno y el precio? El horno pizzero. Del horno pizzero. Gracias por tu pregunta. El tamaño de este horno, a ver, Zaya, si me ayudas, por favor. Tiene capacidad para una pizza hasta de 45 centímetros porque su cámara es de 54 por 50. La parte interna es de 54 por 50, correcto. O 8 pizzas de 25 centímetros, es decir, la personal. Ah, ok, puede poner una pizza personal. Bien. ¿O cuántas personales pueden entrar en esa pizza? 4 por cada cámara, es decir, 8. 8, bien, es un horno bastante grande, pero tenemos diferentes tipos de medida de hornos, de diferentes tipos de capacidades que se pueden adaptar a tu local. No solamente tenemos un tipo de horno, tenemos varios tipos de horno. aquí el señor Jaime, Capu Jaime, se ahorra tiempo para una cafetería, es muy buena inversión. Claro que sí, Jaime, por supuesto, y de eso se trata, un establecimiento comercial, no podemos perder el tiempo, tenemos que atender rápido para darle rotación, ese es un negocio, señores, y no podemos perder el tiempo. Bien, voy a hacer un calzone, aquí ya no me preocupo por los bordes, sino que voy a estirar la masa un poco ovalada, y voy a estirar casi toda la masa en su totalidad, sin dejar bordes, desgasificando un poco y dejándolo un poco ovalada. Me dan la libertad de poder lo que yo quiera o que ustedes quieran sugerir algunos ingredientes. ¿Ah? Sugerente, lo que usted haga estamos 100% seguro que nos va a gustar. Ah, gracias, qué lindo, gracias, gracias. Bien, ustedes pueden ver la masa como he estirado aquí, que es un poco ovalada. Y aquí vamos a hacer nuestro calzone. Bien, voy a ponerle un poco de jamón, que lo tengo por aquí. Vamos, jamón, champiñones, bien. Vamos a ser generosos, ya que Zayda ha dicho que sí le gusta vamos a ser generosos. Vamos a ponerle champiñones. ¿Dónde está? Aquí están. Tomate. Vamos a ponerle cebolla. Vamos a ponerle pimiento. Vamos a ponerle queso. mozarela. Mozarela. Listo. Y vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva. Voy a ponerle un poco de salsa de tomate. y vamos a hacer y vamos a hacer este calzone. El calzone lo voy a hacer en dos tiempos. Primero le voy a hacer una cocción, luego la saco y le agrego algunas cositas que ya vamos a ver en lo que va saliendo esta cocción. Vamos descubriendo cómo lo hacemos y al final vamos a ver el resultado final. Ahora, ¿qué es el calzone? Para los que no saben es una suerte de pizza cerrada, ¿no? O una gran empanada como quieran. Tenemos una consulta. Sí. Javier, hola, ¿a qué temperatura llega a levantar este tipo de horno pixero y su precio? Gracias por tu pregunta. Este horno de aquí llega a temperatura máxima a 490 grados centígrados. Tiene doble temperatura controlada de piso y cielo. Es un horno muy, muy, muy potente. Cerramos aquí. Vamos a hacerlo de esta manera. Y lo vamos a poner siempre, siempre, a esta temperatura siempre lo pongo en rejilla. ¿Se ve desde ahí? ¿Lo ven? Listo. ¿Qué tal? Bonito. Y le voy a poner un poquito de aceite de oliva para dorarlo, para encontrar texturas y lo vamos a meter al horno. Zayda, necesito que, por favor, tomes el tiempo. Eric, la pala, por favor. Tenemos acá un calzone que hemos hecho con masa fresca. Estamos listos. Ya estamos listos. Entra el calzone, ya. Bien, aquí rápidamente lo que va a desarrollar la masa se va a crocantizar. Créanme que esta preparación se va a ver muy, pero muy bien. Bien, estamos transmitiendo en vivo el equipamiento de cocina. Estamos haciendo diversas preparaciones. Hemos hecho pizzas, hemos hecho croissant, hemos hecho panes de chocolate, panes artesanales, panes de hamburguesa y todo lo estamos haciendo en tiempo real. No se preocupen que esta transmisión en vivo se queda grabado para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces quieran. Pueden tomarle el tiempo sin ningún problema para que comprueben que esto se hace de una manera muy rápida, muy efectiva, acortando tiempos, acortando procesos y sobre todo con un excelente resultado. ¿Tenemos alguna preparación para el horno de convección? Ya terminamos. Bien, entonces vamos a empezar a cortar los panes para hacer brusquetas. Vamos a hacer brusquetas al ajo, brusquetas al tomate, brusquetas a lo que queramos hacer. Hicimos una pizza con vegetariana, una pizza carnívora. Vamos ahora a cortar los pancitos. Por favor, Alejandro, un cuchillo para pan. Es lo que se va haciendo esta cocción. Naturalmente estos panes los hicimos más temprano porque los panes que recién salen del horno no los podemos cortar. Tenemos que esperar a que se enfríen. Gracias. Vamos a empezar a cortar. Y vamos a hacer unas brusquetas. Claro que el pan no lo podemos cortar cuando está caliente. Siempre lo tenemos que cortar cuando enfríe. Ahora, estos panes ya los tengo en el horno. Pueden ir viendo cómo está esa cocción. ¿Cómo va, Eric, esa cocción? ¿Cuánto tiempo le falta? Vamos a dar un giro. Siempre es recomendable dar un giro a esos panes. Son panes artesanales, ojo. No hay nada más bonito que un pan artesanal. Tiene un gusto diferente. Si lo haces con masa madre tiene una acidez, un sabor propio. Y eso es lo que le va a dar el plus a tu negocio. Un pan que no lo han probado en otra parte. Entonces van a preferir visitarte porque tienes algo diferente. A ver, tenemos acá nuestros panes. Tenemos acá nuestros panes ya listos. Ahora vamos a mirar la brusqueta. Vamos a mirar el calzone. ¿Puedes sacarlo por favor, Eric? ¿Este calzone hace cuánto tiempo lo pusimos, Aida? Tenemos ya dos minutos con cuarenta y ocho segundos. Dos minutos con cuarenta y ocho. Sácalo, por favor. Ponlo encima de la mesa. Pero, tranquilos, todavía no está listo. Porque, como les dije, voy a hacer dos tiempos. Ustedes van a ver que después de esto lo voy a cortar por la mitad y todo lo que va a salir de ahí va a ser una bomba de sabor. Vamos a ponerle tomate. Esta regresa al horno, ¿ah? Va a regresar al horno. Si no que lo estoy haciendo en dos tiempos como les dije al inicio. ¿Por qué? Para darle una personalidad distinta, para darle una sensación diferente y además hacerlo imponente, atractivo, como deben ser los platos. Los platos tienen que llamar la atención, tienen que generar un impacto a nuestros clientes, ¿no? Y le voy a poner queso, ya, uy, ya, ya, es sobre la tina y olvídense lo que es. Ay, 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 tan linda que es la cocina, ¿verdad? Tan linda que es. ¡Oh, su mamá! Imponente este calzón, ¿eh? Vamos, regresa, yudo, listo. Ya, ¿en qué tiempo se hizo? Yo voy, yo voy, yo voy. Dos minutos cincuenta y cinco. Regresa al horno con la parte del queso hacia atrás porque ya tenemos exactamente así, así, perfecto, listo, listo, listo. Bien, ahí solamente va a estar un minuto, un minuto y ya va a estar listo nuestro calzone imponente. ¿Los panes ya están listos? A ver, voy a abrir la puerta para que pueda ver la cámara, miren cómo está, los panes que pusimos hace unos diecisiete, dieciocho minutos, ¿no? Dieciocho minutos y miren cómo. Y va a salir junto con el calzone. Perfecto, lo sacamos todo junto. ¿Tenemos alguna pregunta para responder? Bien, estamos transmitiendo en vivo en equipamiento de cocina, estamos haciendo diversas preparaciones utilizando nuestros hornos, ustedes están comprobando en tiempo real, por favor, Eric, ayúdame con la mesa para poder limpiarlo por aquí, perdón, recojo esto por acá, entonces, ustedes han comprobado en tiempo real cómo trabajan nuestros hornos en esta transmisión en vivo y así son las transmisiones en vivo, se pueden caer cosas, estamos en vivo y la idea de esta transmisión en vivo es que ustedes puedan comprobar en tiempo real la cocción, el tiempo y cómo se va desarrollando todo lo que estamos haciendo en esta transmisión en vivo. Bien, vamos a sacar nuestros calzones, vamos a quitar, por favor, podemos quitar los panes, podemos ver aquí el calzón ya completamente terminado, el queso gratinado y ahora voy a cortar para ver cómo se ve en la parte de adentro. Eric, ¿me ayudas por favor con la rejilla? Ya está, ya está, ¿Cuál fue el relleno en lo que le pusimos? ¿Juchillo? Calza, jamón, queso, tomate, ahora si esto le pongo por ejemplo arugula a los costados, le pongo un poco de decoración, si tuviera queso parmesano le pongo queso parmesano, ¿no? Y voy a cortar el... disculpando la mano, ustedes saben que esta es una transmisión en vivo y esa es una demo, ¿ah? Ahí está, así queda el calzone, por favor, acá hay papel, tenemos, ahí está, listo, tenemos este calzone que tiene relleno de, ¿qué tiene? Samón, tiene aceituna, tiene cebolla, tiene pimiento, champiñones, queso, relleno, ¿no? Entonces son diferentes tipos de preparaciones, finalmente son ustedes quienes deciden lo que le ponen al calzone, pero más o menos es la idea que le damos a ustedes qué es lo que pueden preparar en este horno italiano de piedra refractaria. Ahora vamos sacando los panes que ya están listos, los que pusimos a hornear hace unos minutos, ¿hace cuánto tiempo? ¿18? 18 minutos. Sécalos. Ya, ponlos de frente en la mesa y estos panes de acá. Listo. Ya está. Entonces, vamos armando, Eric, por favor, la mesa de todas las preparaciones que hemos hecho hoy día, ¿no? vamos a poner el calzone por este lado. Señor Angelo, el señor Javier quiere, si usted por favor puede cortar el borde de la pizza y mirar para mostrar más acerca del borde. El borde. Ah, quiere ver la fermentación. Sí, claro, a ver, vamos a cortar el cortador de pizza, por favor. Tenemos un cortador. A ver, un segundo, vamos a cortar la pizza. ¿Cómo se llama, perdón? El señor Javier. Javier. Listo, vamos a poner otra tabla porque esa está que me gusta mucho. Vamos a poner esta tabla. para que se pueda lucir mejor. Ahí está. Listo, la ponemos por allá. Vamos a partir con este cortador. Yo me imagino y conociendo quieren ver los bordes. Es puro aire, ¿ah? Es puro aire. Es puro aire. El corte de aquí, el borde de costado. Es puro aire. No es una masa, no es una masa dura, es una masa con mucho aire, con mucha oxigenación y eso es por el tiempo de fermentación. ¿No? Bien, estamos haciendo esta transmisión en vivo. Hemos preparado pizzas, hemos preparado panes, hemos preparado croissant, hemos utilizado los hornos de piedra refractaria de la marca Prisma Food y hemos hecho esta transmisión para que ustedes puedan comprobar el tiempo real. Pero ustedes ya saben que en equipamiento de cocina somos fabricantes de todos los equipos inmobiliarios de cocina en acero inoxidable, como esta hermosa hermosa mesa de trabajo que me ha permitido trabajar de una manera ordenada. Es una mesa con toppings, es una mesa refrigerada que puedo tener todos mis amplas listos para empezar a armar mis pizzas con un tablero de granito y refrigeración en la parte inferior y en la parte superior. Esto lo diseñamos y lo hacemos a medida y todo lo que es mobiliario de cocina lo fabricamos a medida y lo que son equipos son importación que tenemos la representación exclusiva en el Perú de los hornos Prisma Food en la marca italiana y los hornos de convección Amber que están en promoción todo el mes de mayo que incluye una batidora, una base, portabandejas, cinco bandejas y esta promoción es para todo el mes de mayo. ¿Tenemos ya alguna pregunta ya para terminar? Otra pizza. ¿Otra pizza? ¿Una pizza más? Sí. Una pizza más, ya. Listo, vamos a hacer la última. La última, ya. Sí tengo masa. Vamos a hacer la última. Vamos a hacerla rapidito para las personas que recién se enganchan. Ya, ahora sí. Ustedes me dicen cómo la quieren, ¿ah? O lo armo yo. No. ¿Aguaiana o margarita? ¿Aguaiana o margarita? No, pero mitad, mitad. ¿Por mitad, mitad? No, yo no. Yo sí tengo la verdad lo voy a hacer honesto. Yo sí tengo algo en contra de las mitad, mitad. Te desbalancea todo la estructura de costos. Bueno, no sé si les pasa a ustedes. Pero bueno, vamos a hacer lo que la gente pide. Vamos a hacer mitad, mitad. Bien, Eric, por favor, me vayas a poner esto abajo. No tenemos nada de cocción. Vamos a hacer la última pizza. La última pizza. Lo vamos a hacer más rápido todavía. ¿De qué la quieren? ¿Hawaiana? Y margarita, mitad, mitad. ¿De qué la quieren? No, la cocina tiene que ser creativa. No hay reglas. No hay reglas. Así que bueno, si vamos a ponerle... Ahora, en Italia hay pizza con fruta. Está gordo y mele, que es gorgonzola con manzana. También hay pizza con pera. Pizza de Nutella. Pizza de Nutella. Y se arañan por pizza con piña. Sobre todo el sur de Italia, de Nápoles, ahí sí se escandalizan por la pizza con piña. Es un escándalo. En la parte del centro de Roma, no. En la parte del norte, como Torino, no se hacen problema. Pero tampoco es que la preparen, ¿no? Pero sí, en la parte del sur, en Nápoles, es un escándalo. Se ofenden si le pides una pizza con piña. El señor Javier Quiroga nos comente. Yo también tengo cosas en contra de la mitad, mitad. Sí, claro. Sí. Es una estructura de costos que en verdad desbalancea. Puede ser mitad precocida y mitad prezanal. Una vez me dijeron, quiero una pizza, pero un slide puede ser sin queso. Imagínate preparar toda la pizza y no ponerle queso a un slide. Imagínate. Aquí Sergio Levano nos comenta. Gracias, Michet, por compartir lo mejor de equipamiento de cocina. Saludos. Gracias a ti, Sergio. Te esperamos, ¿ah? Te esperamos. Mencionar que estaremos el lunes, señor Ángelo, y si podemos, ahí nuestro gran amigo Kenny Ramos de Pizza a la Masa. Ah, por cierto, el día lunes estamos en la ciudad de Trujillo. Vamos a visitar Trujillo, vamos a estar el lunes y si ustedes quieren que los visitemos en cualquier parte del Perú, ahí vamos nosotros. Hace poco que estuvimos en Tarapoto y la verdad que nos recibieron bastante bien. A ver, vamos a hacer esta pizza. Por favor, nunca levanten la cuchara, es un solo trazo, no hagan estos dibujos de que ponen la cuchara y pasan por un lado o pasan por el otro, no. Es un solo trazo. Bien, vamos a ponerle la piña. Y una con arrugula, ahí está, ya lo ha hecho. Claro, con la arrugula al final, qué rico también. Bien. Ahora, yo digo, a mis hijas les encanta la pizza con piña, así que no puedo ser muy crítico, no puedo ser muy crítico, así que normal, no pasa nada. Aquí está. Por favor, a mis amigos italianos, la última vez que preparé pizza con piña, dice, ¿cómo vas a preparar la pizza con piña en Perú? ¿Cómo se come la pizza? Bueno, así es. Señor Angelo, Julius Huacha nos pregunta, ¿cuándo visitas Cajamarca? ¿Cajamarca? ¿Hace cuánto tiempo estuvimos en Cajamarca, Alex? Antes de pandemia, 2018 y 2019, en dos ocasiones. Vamos a volver, vamos a volver. Sí, sí, la pasamos bastante bien en Cajamarca. Nos piden Arequipa, también nos solicitan. Vamos Arequipa, vamos, vamos a empezar a, ya estamos retomando todos los viajes. Nos vamos a todo el Perú. ¿Ya? Van, van, van. Más piña, ahí está, tantísima piña. Yo les recomiendo, si van a hacer pizza con piña, que no sea la de lata, sino que sea la pizza, perdón, la piña golden. La golden. Súper dulce, súper jugosa, y esta piña, particularmente, cuando entra al horno, se carameliza aún más, y no sale la bomba, la bomba que es de sabor. Bien, acá está pedido de ustedes, una pizza hawaiana. Y entra al horno, Zayda, por favor, el tiempo. Listo. ¿Estamos listos? Entra la pizza hawaiana al horno. Para el placer de mis amigos italianos, hemos preparado una pizza hawaiana. Mientras tanto, esta cocción se va a hacer muy rápida, unos minutos, perdón, disculpe por la cámara. Voy a hacer rápidamente una brusqueta, y la voy a poner en la rejilla. Vamos a hacer, vamos a poner los panes, lo había hecho esos panes artesanales, los había cortado. Simple, simple, simple. Acá, o le echamos aceite de oliva, o tenemos ya la pasta de ajo, si lo haces con mantequilla y ajo, también es válido, si lo haces con ajo y aceite de oliva, también es válido, lo untas, y entra al horno. Si le echamos sal, queda aún mejor. Todo es válido. Si le pones orégano, también. Si le pones orégano al entrar, es válido. Si le pones orégano al salir, también es válido. No, que se quema el orégano. Quemadito es más rico. Bien, lo voy a poner acá arriba, y cuando salga, voy a hacer brusqueta. ¿Y qué no es válido, señor Ayer? ¿No es válido? No es válido. Claro, dar crédito no es válido. Todo es válido en la cocina. Así es que no, desarrolla tu creatividad sin temores. Prepárala como tú quieras. Y si quieres mejorar una técnica, si quieres mejorar tu técnica de masa, te invitamos al local de equipamiento de cocina, porque también tenemos nuestras clases ya presenciales, en técnicas de amasado, de preparación, técnicas de estiramiento, almacenaje, de porcionado, de masas para pizza. Mañana ya está lleno, ¿no, Saida? Sí, ya para mañana no tenemos más cupos. Para la próxima semana. Para la próxima semana, y esto es gracias a la harina 5 Stagioni, ¿puedes pasarme una harina, por favor? Esta harina italiana para preparar las pizzas, ¿no? Que ellos auspician nuestras clases, y todos los alumnos se llevan un kit de salsa de tomate italiano, de la harina 5 Stagioni, para que puedan preparar su salsa en casa. Ahí está. Bien. Esta de aquí. Salsa Mutti. Bien, con esta pizza, que ya está en el horno, ¿cuánto tiempo va, Saida? Dos minutos con trece segundos. Con dos minutos trece segundos, rápidamente se hizo. ¿La quieren blanca o con puntitos negros? ¿Cómo la quieren? ¿Quién dijo blanca? Porque ya está la pizza, ya está, pero le voy a dar un poquito de color. Así como también ya está. Está muy quemado. Siempre me dicen, eh, está quemado. No está quemado, así es. Una tabla, por favor, que no sea esa otra. Ya está la pizza. ¿Tiempo, Saida? Dos minutos cuarenta y cuatro. Dos minutos. Esta tabla, por favor, la blanca. Miren. En el tiempo que hemos conversado. Miren la textura. ¿Se puede ver, por favor, en la cámara? ¿Se puede ver en la cámara? Ahí está. Más adelante, más adelante, más adelante. Yo lo cuadro. Ahí está. Ahí está la pizza. ¿Qué es la pizza? ¿En cuánto tiempo, Saida? Dos minutos cuarenta y cuatro. Dos minutos cuarenta y cuatro. Qué rápido. Qué rápido. Yo estoy terminando de armar ahora, rápidamente, eh, ya para finalizar. Eh, una cuchara, por favor. Alejandro, si me ayudas. Vamos a poner la arugula. Uy, si tuviera una burrata, lo pongo en el centro. Qué rico. Puedes ir poniendo el tomate encima de cada uno, por favor. Y lo voy decorando por aquí. Lo que estamos armando son los panes artesanales que horneamos en el horno de piedra. Eh, luego los cortamos, los volví a meter al horno con un poco de aceite de oliva. Y ahora estoy finalizando con tomate para hacer una brusqueta al pomodoro. Una brusqueta con tomate. Si tuviera una burrata, la pondría en el centro y sería una bomba de sabor. Qué rico. ¿Qué tal? ¿Hace hambre o no? Sí, ya. Ya, ya. Ya, ya Zaira, las últimas preguntas para responder. ¿Tenemos alguna pregunta ya para terminar? No, ya no tenemos más. A ver, un cambio de posición para que puedan ponchar aquí. ¿Se ve o no se ve? Ustedes me dicen, ¿ah? Señor director, ¿se puede ponchar o no se puede ponchar? Ya la última, ya. ¿Se colgó? Voy a levantar esto. No hay problema. Así pasa. Es una transmisión en vivo. Es la parte bonita de la transmisión en vivo. Ahí está. Aquí el señor Carlitos nos pregunta, ¿qué es una burrata? ¿Qué es una burrata? Es un queso. Es un queso italiano. Es el proceso que es previo a hacer una mozarella. Es como la parte de la nata, la parte de la grasa, por eso es burro, significa, en Italia significa mantequilla, la burrata es la parte grasa de la mozarella y de esa parte sale un queso que se llama burrata y es una bombita de sabor. No se preocupen que queda pendiente que la próxima transmisión en vivo lo voy a preparar. Entonces, hice estas brusquetas con los panes artesanales que hicimos en este horno durante la transmisión. Tenemos una pregunta. El señor Javier Quiroga, en el caso de que prendas el horno en cero, ¿cuánto tiempo llega a los 490? ¿Qué tiempo, Alex? Va a depender mucho del kilowatt que tengan. Le va a tomar entre 20 minutos o máximo 40 si es una potencia muy baja. La respuesta la brindó Alex, que es el jefe del servicio técnico. Él comenta que tiene que tener una buena carga eléctrica. Si tiene una buena carga, en unos 20 a 30 minutos el horno llega a 400 grados centígrados. Y no se preocupen por la energía porque cuando el horno llega la temperatura se apaga automáticamente. No es que el horno esté consumiendo energía desde, no lo sé, desde el mediodía hasta las 12 de la noche que trabajamos. No. El horno va a trabajar, va a llegar la temperatura y se va a apagar. Y a medida que necesite se enciende automáticamente y se apaga. En una jornada de 12 horas de trabajo no consume 12 horas. Consume la mitad. Entonces es un horno, en verdad, práctico, funcional, es rápido y no consume mucha, mucha energía. Entonces ponemos esto por aquí. Vamos viendo un poco lo que hemos preparado el día de hoy con nuestros hornos de piso, de pila refractaria, la marca Prisma Food de Italia. Nuestros hornos de convección. Nuestros hornos de convección. Y esto es más o menos lo que hemos preparado. Los mini croissants, los croissants, pan de chocolate, que se ve espectacular. Ya quiero esperar cuando yo digo, cuando yo me despide y diga corte, chao, van a venir. Por favor, Jorge, no cortes. Deja grabando para que quiero que vean cómo vienen todos aquí y se avalancha encima de la mesa. Compañero, mi tupper. Ha venido con tupper. Bien, entonces hemos hecho todas estas preparaciones en un corto tiempo. No hay nada más honesto que una transmisión en vivo. Ustedes pueden regresar a este video en cualquier momento y van a comprobar en tiempo real. No es editado, es un video muy honesto que ustedes van a poder mirarlo cuantas veces sea necesario. Y si quieren venir al local de equipamiento de cocina, estamos en calle San Lorenzo, 10-5-1 Surquillo en la ciudad de Lima y atendemos a todo el Perú. Una pregunta más. Salome Arce, ¿para hornear una prepizza cuánto tiempo? Gracias por tu pregunta, Salome. Para hacer prepizza, yo te recomiendo hacerlo a 200 grados centígrados en un tiempo máximo de un minuto. Como son hornos grandes, tú puedes hornear cuatro masas y sacarlas cuatro masas por minuto. Y a ese nivel de rapidez tú puedes ir sacando tus masas precocidas. Y para el horneado igual te va a tomar el tiempo en el que gratine el queso principalmente y el color que quieras darle a los bordes de tu masa. Bien, no hay más preguntas. Bien, quiero darles las gracias. Gracias Eric, gracias Zayda, gracias Alex, gracias Jorge, gracias Melisa, gracias a todo el equipo de Alejandro que están aquí en equipamiento de cocina. Yo me despido y la siguiente transmisión en vivo tenemos una gran novedad, un equipo nuevo que vamos a traer un especialista para hablar, no les voy a decir ahorita pero estén atentos a las publicaciones de equipamiento de cocina. Bien, eso es todo por hoy, mi nombre es Angelo Bertini y nos reencontramos hasta la próxima. Nos vemos, chau. bravo. bravo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.